Me da igual lo que hables, no me puedes herir, no me importa, no, no El amor duró un día o una eternidad, pero lo nuestro se marchó y no volverá No busquemos ningún culpable, ni tampoco una solución Nuestro amor se quedó en el aire y el viento se lo llevó Tranquilo, tranquilo me voy, tranquilo tal cual como soy Ya me voy de tu vida, déjame que te diga que es mejor separarnos que vivir como extraños Es mejor decir adiós Me da igual lo que hables, no me puedes herir, no me importa El amor duró un día o una eternidad, pero lo nuestro se marchó y no volverá No busquemos ningún culpable, ni tampoco una solución Nuestro amor se quedó en el aire y el viento se lo llevó Tranquilo, tranquilo, tranquilo me voy, tranquilo tal cual como soy Ya me voy de tu vida, déjame que te diga que es mejor separarnos que vivir como extraños Es mejor decir adiós Tranquilo, tranquilo me voy, tranquilo tal cual como soy Tranquilo, tranquilo me voy, tranquilo tal cual como soy Ya me voy, tranquilo tal cual como soy